Amigos, continuamos con Cecilia Alegría, la doctora Mora, aquí en Opinión y Libertad. Justamente estamos hablando ya muy profundo de lo que es el amor, pero a veces cuando aparece el amor, muchas veces me parece, hay que estar preparados, porque si no estás preparado vas a boicotear el amor. Un gran regalo que a veces solamente aparece una vez en la vida y a veces durante muchas vidas no aparece, entonces echarlo a perder es verdaderamente una calamidad. Pero para estar preparado cuando se aparece el amor y no vence el miedo, hay que tener una conciencia muy madura, por eso hay que trabajar mucho en uno mismo en los primeros años de vida, para que cuando surja este gran momento, este gran regalo divino, lo podamos recibir en una gran situación de festejo y júbilo. Doctora, ¿cómo podemos hacer de pronto para que no vence el miedo y el amor se pueda reponer en este...? Ay, sí, qué bueno lo que acabas de decir, porque tú sabes que la gente pone como antónimo del amor al odio y no. El antónimo del amor es el miedo. Porque el miedo cohibe el amor, lo reprime, lo aminora, lo disminuye, de manera tal que la persona que tiene miedo no puede expresar amor. Lo tiene como encapsulado o enclaustrado. Entonces, cuando nos liberamos del miedo, podemos amar plenamente. Y aquí es donde el mensaje es más para las mujeres, porque según mis estudios, las mujeres son más inseguras en materia amorosa que los hombres, aunque hay hombres muy inseguros también, pero estamos hablando de mayorías, ¿no? Entonces, la mujer tiene una gran inseguridad a que su novio o esposo le sea infiel, por ejemplo. Y esa inseguridad se convierte en miedo. Y ella está todo el tiempo temerosa a que, ay, de repente está llegando tarde porque ya está con la secretaria y ya me está haciendo infiel. Y todo está en su cabeza, ¿no? Porque el hombre no está haciendo nada, pero ella está con esos temores, esas zozobras. Y entonces, ella no puede realmente amarlo, ni lo está amando bien, ni se ama a ella a sí misma. Y está deteriorando la relación por culpa de un miedo que se convierte en una enfermedad llamada celopatía y que la va a destruir. Y va a destruir a ese hombre que, pobrecito, ni siquiera tiene culpa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, este miedo me está controlando. Y más bien, lo que yo tengo que hacer es aprender a controlar mis miedos. Porque todo ser humano experimenta miedo, es normal. Pero ahora tenemos que aprender a controlarlo. Y para eso utilizamos esta mente prodigiosa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así es. Y muchas veces también pasa que muchas mujeres son utilizadas por hombres y ellas se enamoran fervientemente, se comprometen. Y de pronto estos tipos, pues las botan y las engañan y las dejan como una anécdota más de su repertorio y generan un trauma muy sensible, verdaderamente crítico, muy grave en muchas mujeres. Lo cual viene a acabar produciendo una espiral ascendente de violencia porque ahora la mujer viene a vengarse con otros hombres, usándolos y utilizándolos. Y si se le lleva a presentar el verdadero amor, lo boicotea porque el trauma actúa a través de ella ahora. Sí, hoy has diagnosticado magníficamente bien lo que está pasando en muchísimos hombres y mujeres porque han sido contaminados por estos fracasos amorosos o estas experiencias dolorosas desde la perspectiva de la relación. Entonces tienen mentes tóxicas. Los pensamientos tóxicos tienen que ver con situaciones que los han marcado y que ellos han de alguna manera mantenido en sus mentes como strongholds, se le llaman en inglés. Stronghold es una atadura. Entonces están atados mentalmente a patrones del pasado que reproducen. Ejemplo, un hombre que es infiel dice que no puede cambiar porque lo intenta, entre comillas, pero nunca puede mantenerse en una relación porque está siempre pensando en la siguiente y la siguiente y la otra que está mejor y las compara y anda de aquí para allá. ¿Y por qué? Porque tiene un stronghold, tiene una atadura mental que le ha hecho creer que él no puede ser fiel. Y la mujer que se deja engañar por ese tipo de hombre tiene una autoestima tan baja que ella dice no, es que todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles y mujeriego. Y ella atrae con esa manera de pensar, en vez de espantarlos, ella atrae a todos los mujeriegos y los infieles porque ella cree que todos los hombres son iguales y nadie se va a poder acercar a ella con buenas intenciones. Y es así como se boicotean las relaciones. Así es. Qué terrible. Y muchas veces también en una relación uno de los miembros de la pareja comienza a ser indiferente para boicotear la relación. Y muchas veces la otra pareja, uno tiene que lidiar con esa indiferencia que te está mostrando tu pareja. Y viene un conflicto verdaderamente profundo de saber si el amor puede vencer la indiferencia. ¡Guau! Esa es una pregunta bellísima y muy buena. Porque la indiferencia tiene mucho que ver con la negación del otro, invalidar al otro como contraparte. O sea, si somos pareja, la idea de la pareja es realmente la idea de la media naranja, de la otra mitad. ¿Por qué? Porque se supone que son dos personas, dos, que se van a unir para formar. Para hacer más. Exacto. Una persona que es conformada por dos distintas, pero unidas de manera tal que la Biblia las describe como una sola carne, ¿no? Hombre y una mujer que se unen como una sola carne. Pero en el momento en que se produce todo esto que tú describes, ¿no es cierto? Las personas se aíslan, se separan, se van volviendo inclusive hasta enemigas. Porque la indiferencia que, por ejemplo, se practica con la ley del hielo, que tú ahora has escuchado mencionar, ¿no? O el ghosting, me escondo. Sí, las mujeres saben utilizarla muy bien. La ley de que, ah, no, yo no te hablo, no te dirijo. No, y si te ve en la calle me escondo. Sí, y te voy a mandar a decir cosas a través de los niños. Si yo quiero que el niño te diga algo, te lo mando para, y tú me traes la respuesta después a través del niño. Eso está horrible. Qué infantil, además. Es muy infantil. Esa indiferencia mata. Es verdad. Entonces, ¿cómo se puede reconstruir? Cuando uno de los dos se da cuenta del error cometido, que puede ser la persona con mayor inteligencia emocional o de mayor calibre espiritual, que entonces se va a humillar para pedir perdón, aunque no tenga mayor responsabilidad en el asunto. Porque realmente la única manera de lograr romper ese hielo, porque es una ley del hielo con mucho hielo entre los dos, es que uno de los dos pida perdón. Fíjate que mucho se habla, Eric, de perdonar, pero muy pocas veces se habla de la importancia de aprender a pedir perdón. Ah, sí. Muy buena respuesta, doctora Amor. Mis últimos temas serían en el sentido de las personas que están perdiendo familiares en estos momentos de la pandemia, en estos momentos tan circunstanciales, problemáticos, para toda esta gente, porque el COVID-19 implica, pues, ya no hacer funerales. O sea, vas a tener la pérdida del contacto con tus seres amados, de despedirlo en condiciones más favorables, amorosas, y esto ha venido verdaderamente a poner en un conflicto interno muy poderoso a muchas personas que están perdiendo a sus seres más amados. De por sí ya es un ambiente de desesperación, de depresión, de desconsuelo, y perder todavía a un familiar en estas circunstancias. Pues, debe ser una situación que nos implique comunicar qué hacer al respecto para sobrellevar este tipo de duelos. Sí, realmente, fíjate que en mi caso, voy a comenzar con mi testimonio, mi hermano Ciro, que vive en Lima, falleció en medio de la cuarentena por un accidente casero. O sea, ni siquiera fue un accidente de autos. Ha sido el domingo 17 de mayo. O de COVID. Sí, no, este fue, él tuvo un accidente con una escalera que estaba tratando de arreglar algo que estaba en el segundo piso y la escalera se fue para atrás y él se cayó y se golpeó el cerebro muy fuerte y tuvo derrame cerebral. Entonces, cuando lo han intentado llevar a la clínica, no habían ambulancias debido a que todas las ambulancias estaban ocupadas, se han demorado muchísimo en llegar a atenderlo, lo llevaron en auto de policía. Y cuando él fallece, no lo han podido hacer ni velorio ni entierro por esta causa. Entonces, te pones a pensar, el sufrimiento de la familia se vuelve doble, porque lo que uno quisiera, pues, es estar por lo menos ahí. Yo no pude viajar porque no tenía cómo viajar a Lima en ese momento, porque todavía estaba cerrada la frontera para los americanos. Yo tengo pasaporte americano. Y entonces, ¿cómo uno supera el dolor? Mira, yo ya lo descubrí después, no de mis estudios sobre el amor, sino después de experimentar tantas muertes en mi vida, porque la primera muerte fue de mi hermanito menor, cuando yo tenía 22 años y él 15, la segunda de mi esposo, quien fallece cuando él tenía 49 años, estaba todavía más joven, y yo quedo viuda. Luego mi madre, que acaba de fallecer en el 2018, y ahora mi hermano, a quien yo quería tanto. Entonces, con tanta experiencia de muerte cercana, de familiares muy cercanos, yo te puedo decir que, por mi experiencia, es el desapego, la práctica del desapego, que es una de las cualidades más bellas del amor, lo que conduce a la liberación del dolor. Es como una especie de vía canalizadora del dolor. Porque el desapego pregona que el verdadero amor no ata a los seres queridos, y cuando tú amas a alguien, tú quieres su bien, su bienestar, su felicidad. Para los creyentes, como es mi caso, nosotros creemos que hay una vida eterna, y entonces la vida eterna es un premio, es vista como premio, no es vista como castigo. Y esa persona está en un plano superior mucho más feliz y pleno que esta tierra, y en una paz que no tenemos manera de describirla, y por tanto está mil veces mejor que si estuviera con nosotros. Lo que pasa es que el ser humano, por egoísmo, quiere retener a los familiares para sí, para un larguísimo tiempo, y no los suelta. Cuando uno se desapega, uno dice, yo quiero que ese familiar sepa que estoy regocijándome en la certeza de que está en una vida mil veces mejor que la que aquí vivía. Y cuando tenemos esa certeza, entonces esto nos ilumina en esperanza, y nos ilumina en esa cualidad del amor, que es el amor incondicional, de no esperar que esa persona esté a nuestro lado siempre, sino desearle lo mejor. Y cuando uno desea lo mejor para un ser amado, increíble pero cierto para los cristianos, la muerte para el paso a la vida eterna es algo muchísimo mejor que quedarse aquí. Entonces es un consuelo para los que creen en Dios, ¿verdad? Es que es comprender que tú eres uno, que el otro es el otro, y que han venido a disfrutar su encuentro, que han venido a disfrutar, compartir este momento, este tiempo, en este espacio, y disfrutar del amor, del amor compartido. Pero cada quien tiene su línea del tiempo, tiene su principio, tiene su final, y cada quien tiene que cumplir con su destino. Pero tú con todos estos lazos tan amorosos, y estos vínculos tan profundos, también decir que los vínculos no se terminan, se transforman, además debes sentir que hay una comunicación, porque siguen habitando en tu corazón. Amén. Eso es muy lindo. Sí, es increíble como los seres queridos nos acompañan siempre, ¿no? Y entonces se puede escribir, por ejemplo, mi manera de hacer la catarsis, yo escribí un libro sobre mi esposo, que se llamó No hay amor más grande, y porque él dio la vida por sus amigos, fallece en un acto heroico, asesinado por terroristas. Y entonces el escribir el libro fue mi homenaje, y la manera de decir, siempre continuarás a mi lado, ¿no? Y así podemos hacer tantas cosas para que ese amor continúe en nosotros, pero manteniendo paz. Porque el exagerar el sufrimiento o perpetuarlo nos va a restar la paz. Así que tratemos de vivir en paz, en amor y en gozo, y vamos a tener una vida consentida. Onceavo libro, ¿de qué se trata? Ay, sí. Cuando el amor te llame, síguelo. Ay, sí. Este libro es bellísimo. Ojalá lo pudieran conseguir en Amazon, que Amazon se los envía a la casa, y tiene 70 revelaciones sobre el amor y el desamor. O sea que cada día, en el desayuno, cuando están tomando el café, abren una página, y van a encontrar un pensamiento que tal vez los lleve a durante todo el día estar dando vueltas y diciendo, sí, ¿no? Era por eso que esto no funcionó, y esto sí funcionó en mi relación amorosa, porque trato de darles claves para que puedan seguir superándose en este maravilloso arte de amar. También quiero invitar a tu público a que me sigan a través de mi página web, la doctora amor.com, la palabra doctora toda completa, y que vean mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi canal de YouTube tiene cientos de videos, se llama la doctora amor también, y tengo mi blog y los libros que Amazon les envía a la casa, también tengo podcast ahí en la doctora amor.com, y ha sido un placer, Erick, eres tan buen entrevistador y tan contenta de haber estado con nosotros. Oye, no, muchas gracias, muy agradecidos por que estés conversando con nosotros en este espacio, pero yo por último, me gustaría que dieras algunos consejos, porque, pues, tú tienes una vida muy plena, pero ¿cuál es la rutina que estás llevando a cabo justamente para mantenerte en esta situación, en esta plenitud? Sí, y sí, fíjate que yo ya tengo 61 años y los revelo felicísima de la vida porque me siento muy orgullosa de mi edad. Sí, pero tienes más energía que las de 18, a veces las de 20. Es que tengo varias cositas que hago. Mira, primero, tengo una actividad física increíble, ¿no? Porque yo para continuar ejercitándome, decidí ser yo la instructora en las clases del gimnasio para esforzarme a ir, porque la instructora no puede faltar a las alumnas en clase. Ah, mira. Claro, cuando uno es estudiante de un gimnasio... te puedes dar el lujo de faltar ciertos días. Falto por tal o otra falto. Siempre tienes excusa. En cambio, yo no me puedo dar el lujo. Entonces, eso es lo primero. Número dos, vivo en permanente gozo o alegría, para hacerle honor al apellido, Cecilia Alegría, que viene de mi optimismo. Yo creo que el optimismo y el objetivismo ayudan también a mantenerse joven. Y por último, tengo una gran relación con Dios. Porque si yo hablo de amor y no conozco la fuente, estaría desautorizada por completo. O sea, yo tengo todo lo que vivo, todo lo que siento, todo lo que hablo, tengo eso de una intimidad, una relación tan íntima con esa fuente maravillosa de inagotable amor, que es un Dios misericordioso, que nos ama a pesar de todo lo que le hacemos permanentemente, ¿no? Y su amor de verdad que es incondicional. Así que a mantener la alegría, el gozo, la paz y el amor que nunca moriré. Muchísimas gracias, Cecilia Alegría, por haber estado con nosotros aquí en este espacio de Opinión Libertad. Lo agradecemos mucho, fue increíble y esperamos nuevamente volverlo a producir y esperamos que no pase mucho tiempo para hacerlo de forma presencial. Gracias, Cecilia Alegría y gracias a usted por habernos sintonizado en Opinión Libertad. Mi nombre es Cavier Huerta y espero verlo pronto en directo. Opinión Libertad 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 Gracias por ver el video.